¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Kanama que está Jir, yo soy Hugo. Yo les traigo un nuevo unboxing, amigos, del videojuego del Donkey Kong para Nintendo Switch. Ahorita voy manejando, no se lo puedo mostrar, así que acompáñenme, amigos. Bueno Jir, aquí estamos ya en el unboxing, le vamos a hacer el unboxing de este videojuego clásico del Donkey Kong. Este videojuego ya había salido para Nintendo Wii anteriormente, yo no tuve la oportunidad de jugarlo para Nintendo Wii, amigos. Por eso que me lo compré, aparte de que se ve muy sensual el videojuego, el video, cómo se juega, me encantó, amigos. Vean qué sexy se ven los changuitos aquí, el título, vean cómo se ven los barquitos aquí atrás, el abuelo, o sea, todo se ve muy elegante, amigos. Vamos a verlo por atrás, aquí se ven los changuitos, vean el Donkey Kong, qué sexy, amigos, enseñando musculatura. Me encanta este videojuego, vean cómo dice aquí en los controles que se voltea, porque se juega de dos. Y vamos a empezar a abrirlo. Amigos, este ya le había quitado el plástico, porque no encontraba el tripié este, y dije, sabes que lo voy a grabar con una mano y va a ser más difícil quitar el plástico. Es por eso que se los había quitado. Vamos a empezar a abrirlo, para que ustedes observen qué es lo que viene, amigos. Pueden ver un Donkey Kong en el fondo, amigos, como con una tabla de surfear aquí, y cositas, como fotografías y todo. Le voy a sacar el casetito para que ustedes vean, amigos, a ver si se enfoca bien. Vean qué sensualidad. Creo que no se enfoca tan bien, ¿no, amigos? Espero que lo esté enfocando muy bien. Vean qué sensualidad. Nuevecito de paquete, amigos. Nintendo hace siempre cosas muy curiosas y bonitas. Amigos, esto, por lo menos se ve como que tiene un Donkey Kong así como al revés. ¿Por qué, amigos? Porque esto tiene doble portada. Es como tú lo quieras tener en tu videojuego, como te guste más. Si te gusta tenerlo con toda la tropa aquí de Shangitos. O si te gusta tenerlo con el Donkey Kong sexy, amigos. Esto está muy nuevo. Es por eso que no lo puedo doblar así. Voy a ver si lo puedo meter del otro lado. Pero la verdad está muy nuevo, amigos. Es por eso que se pone rebelde cuando lo quiero doblar. Está recién comprado y el plástico está muy duro. Y se me está doblando de aquí. Parece que ya está entrando de esta manera. Vean, amigos. Vean ahora que fue la portada que vimos al principio adentro. Y la sensualidad del Donkey Kong afuera, amigos. Vean cómo está hecho esta portada para que tú lleves el estilo que tú quieras, amigos. Vean. Espero que les haya gustado este unboxing. Fue un unboxing corto. Fue un unboxing muy corto, pero muy sensual, amigo. Ya saben que si es la primera vez que ven un video mío, suscríbanse al canal, amigos. Apóyanme con un like así para ir creciendo más rápido esta familia youtubera. Y pues yo, amigos, a mí me encantó, la verdad, tener toda la familia de frente. Yo por eso que lo voy a devolver como originalmente estaba. Y se los vuelvo a mostrar para que vean que de los dos lados cambia la cosa. Lo voy a ir moviendo así. Como que se quede atorado. Ahí está, amigos. Todo a la normalidad. No pasó nada. Espero que les haya gustado el unboxing. Como les dije, apóyanme con un like. Y suscríbanse al canal, amigos. Recuerden que yo soy Magistar Gil. Y nos vemos en otro video, amigos. Bye.